Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y en este jueves 8 de junio estoy grabando el programa para el viernes, que lo están viendo en este momento, y donde vuelvo a tocar y seguiré tratando temas culturales y temas sociales, como lo había comprometido para refrescar la semana, porque mucha economía, mucha política, mucho estrés en ese sentido, yo creo que el viernes tenemos que llegar un poco con mayor refrescamiento. Y además es un tema que fue una tarea pendiente en los últimos 10 años y creo que seguirá siendo una tarea pendiente porque hay que hacer mucho todavía en ese sentido. Y me refiero al tema cultural, para hablar sobre estos aspectos de la cultura ecuatoriana, tenemos a Pablo Salgado, escritor, y a Gabriela Montalvo, economista y gestora cultural. Gabriela, Pablo, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, hablemos del tema cultural y quiero comenzar con la licencia de la dama, quiero comenzar con Pablo preguntándole, fue una tarea pendiente, sin embargo hay una ley, sin embargo hay una institucionalidad. Evidentemente esa institucionalidad todavía hay que fortalecerla y construirla, pero ¿hay líneas sensibles que pudieran decir ya hay un punto de partida o todavía hay una línea sensible que diga podemos retroceder? Pablo. Gracias Carlos, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente el tema de cultura es un tema pendiente, es una deuda que el propio presidente, expresidente Correa lo dijo. Pero hoy tenemos ya una ley orgánica de cultura vigente desde el pasado 30 de diciembre y esta ley orgánica de cultura nos plantea una nueva institucionalidad con la cual el nuevo gobierno tendrá que operar. Eso yo creo que es importante, además en la ley ya nos da unas pautas distintas, que es la creación por primera vez de un sistema nacional de cultura, que es el ministerio de cultura se transforma en ente rector y por tanto también deja de ser ejecutor y se dedicará a generar política pública para el sector de la cultura, que es fundamental. Ahí tendrán que estar esas líneas. Es decir, no gestor, más bien hacedor de política pública. Pero el tema de política pública, Gabriela, ¿qué tipo de política pública deberíamos tener? Porque la cultura más allá de política pública que a veces es muy cercana a los gobiernos de turno, lo que tendríamos que hablar es de política de Estado realmente para que sea permanente. En ese sentido, ¿cómo fortalecer la política pública para que se transforme en política de Estado y fortalecer el tema cultural que es un eje central y transversal para la sociedad ecuatoriana? Sí, Carlos, buenos días. Gracias. Complementando lo que dice Pablo, desde el 30 de diciembre tenemos ya una ley orgánica de cultura que lo que hace es organizar un poco la institucionalidad y dar unas nuevas pautas para lo que debe hacer el ministerio de cultura a partir de esa fecha. El tema de la política pública para la cultura me parece que efectivamente es un tema pendiente que me parece que se está empezando a resolver en este periodo. Me parece que se está tomando en serio el tema de la política pública en cultura, como usted dice, para hacer una política de Estado. Hay mucha confusión con el tema de la política pública para cultura porque se tiende a pensar que va a ser un direccionamiento en cuanto a la creación, a los procesos creativos, a las expresiones culturales. Cuando esta política pública lo que debe hacer es dirigirse a crear unas condiciones óptimas para la generación espontánea de cultura. Para el incentivo y el involucramiento y el desarrollo de la cultura. Para el incentivo, para el desarrollo de los procesos, de las actividades culturales, de las expresiones culturales. Pero todo requiere de recursos, tanto en lo humano como en lo económico y monetario. Y una de las principales debilidades del sector cultural, ya vamos a ir al talento humano, el talento humano para mí es lo más importante, porque el tema de la economía se lo produce y se lo genera con economía, pero el talento humano es fundamental. Pero esa debilidad en lo económico, esta nueva institucionalidad, esta ley, prevé las fuentes de recursos, financiamiento y protección a los distintos actores del sector cultural? Bueno, hay que decir que la ley no está completamente financiada, pero efectivamente se crea el Instituto de Fomento a las Artes y la Creatividad, en donde van a estar concentrados los recursos, tanto para acceso a fondos públicos de artistas y creadores, también para ejecución del propio Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y el IFAI está recogiendo lo que fue el famoso fondo de cultura del Consejo Nacional de Cultura. Y ahí se determinan porcentajes de ingresos constantes y permanentes. Cuando dices, no está del todo financiado. No está del todo financiado. Lo que sí es importante es que la propia ley prevé ahora también participación del sector privado, que me parece que es fundamental, a través de incentivos tributarios, a través de otros mecanismos, porque también hay que decir que la responsabilidad de la generación de esta atmósfera, de este clima positivo para la cultura, corresponde también al sector privado. Así como tiene responsabilidades ambientales, sociales, tiene también responsabilidades culturales. Y esa participación del sector privado, ¿qué se permite? Pero el sector privado, a ver, seamos claros, el sector privado no te invierte si no tiene algún tipo de interés. Puede tener una visión de responsabilidad sociocultural el sector privado, pero cuando es cuestión de ponerse la mano en el bolsillo y poner el kushki para apoyar a estos sectores, si no tiene incentivos tributarios, no termina apoyando en la medida que en otros países sí lo hacen, para un desarrollo cultural eficiente y fuerte. Aquí está también la otra mirada que tiene que existir en la cultura, que es precisamente el fomentar las industrias creativas, a través de múltiples líneas, y en eso Gaby es una experta. Yo creo que eso también tiene que fomentarse. Creo que al fin tiene que la propia institucionalidad, la propia casa de la cultura, tiene que modernizarse, tiene que... Modernizarse. ...modernizarse absolutamente, tiene que reestructurarse, tiene que renovarse, no solamente en función de nombres, sino en función, pero por supuesto, se quedó en el siglo pasado. Recordemos que el propio expresidente Raúl Pérez, cuando recibió la Casa de la Cultura, actual Ministro de Cultura, dijo que la casa estaba enferma. La casa sigue enferma y eso hay que renovarla. Si hay un criterio unánime en el sector de la cultura, es de la necesidad de cambio estructural, de misión, de concepto, incluso de relectura del pensamiento de Benjamín Carrión en la Casa de la Cultura. Ya vamos a hablar de los conceptos, porque ahí creo que también hay un debate. Pero voy contigo, Gaby, cuando Pablo dice que tú eres experta y en la necesidad, sobre todo, crear más instancias creativas en este sentido. Bueno, te agradezco, Pablo, por lo de experta. La verdad es que lo que he hecho es dedicarme durante bastante tiempo a acompañar procesos para entender la lógica de la economía en las actividades artísticas y en las expresiones culturales. ¿Hay una incidencia cultura con economía? Por supuesto, porque las actividades culturales implican transacciones, implican el trabajo de alguien, implican transporte, implican distribución, implican circulación, implican en último término consumo. No necesariamente todas estas actividades pasan por el lado monetario, pero sí por el lado económico. Y en ese sentido yo creo que siempre me pongo a defender a la economía, porque creo que estamos defendiendo a la economía siempre desde el lado del mercado y al mercado mismo siempre desde el lado monetario. Y la economía nos explica una serie de relaciones. La economía misma es, en definitiva, la expresión más clara de la cultura de una sociedad. Lo que vivamos como economía, qué consumimos, qué producimos, qué exportamos, qué importamos, con qué satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, esas son todas actividades económicas y son todas expresiones culturales. Si es que no hablamos de la dimensión económica, de las prácticas artísticas, del trabajo de la gente que está en el tema cultural, en el sector cultural, no vamos a sacarle a la cultura de la discusión accesoria, del tema del que si el baile está bonito, si el cuadro está bueno, si el libro. Tenemos que ver realmente qué está pasando con las condiciones en las que se está produciendo esta cultura, no siempre en sentido económico. Pero cuando estamos hablando de comportamientos, no estamos hablando de hábitos, o los hábitos terminan teniendo efectos culturales. Bueno, los hábitos se crean y los hábitos también se producen y se reproducen. Y ahí vuelve a ser importante el tema cultural, porque el tema cultural, por ejemplo, es uno de los factores más importantes para lo que ahora se denomina este soft power, esto de incidir en el hábito de la gente. No es coincidencia que los países con economías más fuertes, de Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, le den un papel fundamental a su sector productivo simbólico, a su sector productivo creativo. En estos países esta producción alcanza entre el 10 y el 12% de su producto interno bruto, este tipo de producción, y esto tiene obviamente un trasfondo político. Estas economías logran definir la matriz productiva internacional fundamentalmente a partir de su producción simbólica. Es interesante todo esto. Perdón, Carlos, pero hay un tema importantísimo, que es también otra deuda, que hay que sanearla ya, y que tiene que ver con la generación de indicadores del sector cultura. El Ministerio está construyendo la cuenta satélite desde varios años, y es clave incluso para la generación de política pública conocer lo que está pasando aquí, esos indicadores que tienen que ver con la economía. Yo creo que ya entendemos claramente que la cultura no solamente consolida las identidades locales, nacionales, sino que también dinamiza la economía, y tenemos que saber esa incidencia, tenemos que saber el PIB, el aporte del sector cultura a la economía nacional, y tenemos que saber cuál es la incidencia de todos los recursos, que no han sido pocos, hay que decirlo, que el propio Ministerio de Cultura ha entregado directamente a artistas y gestores, tiene en el sector. El tema no es que los haya entregado, el tema es qué tipo de impacto ha generado esos recursos que se han entregado, porque si no tenemos una planificación estratégica del tema, que esté tremendamente definida y articulada, corremos el riesgo que los recursos estén siendo utilizados, pero no están generando impacto, y recurso que no genera impacto positivo es ineficiente. Así es, los fondos concursables tenemos que reflexionar sobre eso, los fondos concursables generalmente sirven cuando no hay justamente política pública, pero si es que hoy vamos a tener un ente, que además del rector tiene que generar política pública, ahí tenemos que ver cómo se va a acceder a esos fondos públicos, a qué sectores se van a priorizar, cuáles van a ser las prioridades que tiene el gobierno. Y a tu criterio, ¿hacia dónde deberían ir? Por supuesto. ¿Cuáles son los sectores que deberíamos privilegiar para fortalecer, por lo menos en un punto de partida en los próximos cuatro años? Así es, por ejemplo, hay otra deuda que es fundamental también, Ecuador es el único país de la región que no tiene un programa nacional de fomento al libro y a lectura, y eso es fundamental, necesitamos que el Ecuador sea un país de lectores, solo así podemos ser luego un país de conocimiento, y es el único país que no tiene un sistema nacional de bibliotecas públicas, parece inconcebible, pero eso es cierto, y esa tiene que ser una tarea prioritaria, fundamental. Otro elemento, si bien ha habido algún avance, tiene que ver con el desarrollo del cine ecuatoriano y del propio teatro ecuatoriano. Pero ahí hay un tema respecto a lo que consideramos desarrollo, porque, por ejemplo, con el tema del cine lo que se ha logrado es efectivamente aumentar la producción, pero no hemos logrado consolidar un sector, una industria cinematográfica. Por eso utilizo la palabra desarrollo, porque sí, puede haber mucha más producción, pero si la producción no entra a posicionarse, ni siquiera en el país, más aún en Latinoamérica, más aún en un universo globalizado, entonces estamos hablando que estamos haciendo producciones de pronto sin un norte, y a lo mejor para satisfacer a grupos reducidos. Si me permiten, ese es un poco el problema de haber generado solamente fondos concursables. Los fondos concursables deben ser parte de una política integral de fomento al sector, en donde si lo que se quiere puede ser uno de los objetivos, no es exclusivo, pero si lo que se quiere es generar una industria cinematográfica, entonces tenemos que analizar al sector en las etapas de la producción. Y ahí entra este tema, en esas incidencias económicas que tú decías, Gaby, porque tú te puedes imaginar producción nacional que se pueda exportar. Primero, genera trabajo, genera encadenamientos, y dos, a través de la producción puede promocionar turísticamente al Ecuador. Es decir, es un tema tremendamente integrado. Genera mucho trabajo, es el tema creativo, ya analizando desde el punto de vista económico, es uno de los sectores que más valor agregado puede generar a una economía. Por ejemplo, en Colombia, sus industrias culturales pesan más en el PIB que las exportaciones de café, por ejemplo. Solo para tener una idea. Por supuesto, aquí mismo, hasta donde estamos, en la medición de las cuentas satélite, tenemos un poco más del 2%, que es bastante. Es bastante, cualquier economista, no, no, cada punto del PIB es significativo. De todas maneras, yo creo que eso... Cada punto representa mil millones de dólares. Pero el promedio en América Latina llegaba a superar el 6%. Bueno, ahí hay diferencias metodológicas también en el cálculo, porque hay metodologías que consideran la arquitectura, la publicidad, hay otras que se refieren más a actividades artísticas. Pero lo que acaba de decir, me parece fundamental, y aquí entramos un poco también a lo que es la mirada, la visión del nuevo gobierno. El nuevo gobierno lo que ha hecho es constituir ahora un gabinete sectorial que está integrado por relaciones internacionales, por comercio exterior, por turismo y por cultura. Eso revela ya una nueva mirada. O sea, ya hay una visión distinta. Exactamente. Y que me parece fundamental. Teniendo esta nueva institucionalidad, teniendo otra lógica, otra mirada, y teniendo estos insumos ligados a la economía, nosotros podremos manejar, creo yo, desde el Estado, una política pública distinta y diferente. Y lo otro es que... Otra carencia que tiene que solventarse fundamental y está ligada también a la economía es que el Ecuador carece de un circuito de distribución y circulación de bienes y objetos culturales. Eso es fundamental resolverlo. Si publicamos un libro, si se edita una película, no tenemos cómo circular. En el país no hay ningún circuito. Ya para la comercialización no tenemos nada. He tenido la oportunidad de conversar. Y menos, obviamente, para afuera. He tenido la oportunidad de conversar. Y tú eres escritor. He tenido la oportunidad de conversar con algunos escritores. Y se dicen, acá no tenemos oportunidades. Mejor me voy a Colombia, a las casas editoras colombianas. Bueno, las pocas que habían ya se fueron. Sí. Alfaguara, Planeta, etcétera, ya se acaban de ir. Entonces, ahí hay un problema fundamental. Si no demandas libros, las casas editoras no van a vivir. Ese es uno de los puntos que iba a topar justamente cuando pregunta ¿cuál de los sectores se podría incentivar? Personalmente, pienso que uno de los sectores más importantes de incentivar debería ser justamente el sector editorial. El sector editorial y gráfico. Porque incentivar el sector editorial de la mano con el Plan Nacional de Lectura que está en camino en el Ministerio de Cultura. Y perdón un momentito. Y que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente. Por supuesto. Cuidado, pensamos que es una cosa aislada. Pero eso pasa por considerar al tema de la lectura y del libro también en su dimensión económica. Y no querer solamente fomentar escritores, sino todo el proceso editorial que, como dice Pablo, lamentablemente se ha ido desde el Ecuador, se ha ido el proceso editorial a Colombia. Entonces tenemos no solo editoriales, sino imprentas que están empezando a cerrar, correctores de estilo, editores, toda la gente que trabaja en esa cadena. Por eso es importante hacer el análisis como cadena. Pero mira, ahí podría ser una articulación pública privada. Pero por supuesto. A ver, los medios públicos tienen una imprenta. Esa imprenta puede trabajar en una articulación pública privada donde puede generar y puede tener una gran producción. Mucho más que eso. El tema es la distribución y comercialización. Lo que tiene que ser el programa es una gran cruzada nacional en el que participen las familias, obviamente porque está ligada al hábito de lectura. Participe todo el sector público. Si no se concibe un programa sin que se trabaje de modo conjunto, cultura y educación, por ejemplo. El sector privado es fundamental. Toda la generación de la industria editorial tiene que estar ahí. Y a partir de eso sí pueden venir ferias de libro, talleres de literatura. Otra cosa fundamental de la ley es que recupera también el proceso de formación desde la escuela básica en artes. Ese tiempo que se ha perdido ahora se puede recuperar ahora. Eso es tremendamente trascendente. Pero vamos a lo siguiente. Ustedes son gestores. Ustedes son los llamados, evidentemente no los únicos, pero a los que van a estar más cercanos a construir comunidad. Porque tú mencionas familia. Pero la familia está inserta en una comunidad. Y la sumatoria de las comunidades es el país. Hay que recuperar eso para casualmente desde la base comenzar a crecer de una especie de progresión geométrica en el sector cultural. Bueno, me gustaría un poco complementar la idea primera del tema de la inversión. Porque me parece que estamos limitando la visión de la inversión a esta que puede tener un retorno, por ejemplo, en temas de tributarios. Y la inversión privada en cultura no solamente es en ese sentido de mecenasgo, digamos. Tiene que pensarse en una inversión privada en cultura que espere un retorno de rentabilidad empresarial. Es decir, que yo como empresario quiera invertir en cultura para generar rentabilidad. ¿Cómo los convences? Otro espacio. ¿Cómo los convences? Se los convence con números. Y ahí vuelvo al tema de la economía. Porque tengo que ir reivindicando al sector económico y al sector cuantitativo. Al análisis cuantitativo con el sector creativo. Ya, ok, vale. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo lo convences? Porque esa es una realidad. No, no, no. En mi trabajo me ha pasado que resulta más fácil convencer a los empresarios y a los economistas de la importancia o de la capacidad del sector creativo que a los mismos creadores de la fuerza que pueden tener las herramientas económicas. Tú estás hablando de crear modelos de gestión. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de construir toda una batería de indicadores macroeconómicos, microeconómicos, que nos hablen de la cultura para llegar al empresario, al inversor y también para construir política pública. Lo que no se comunica no se conoce y lo que no se conoce no existe. Claro, y también para tener proyectos culturales exitosos. Claro. Con modelos de gestión sostenibles. Casi no hay, porque estamos viviendo apenas de esas subvenciones del Estado y no generando emprendimientos que tengan un modelo de gestión exitoso. Yo conozco solamente uno, que si me pides, lo digo, que es el de la campaña del libro de Joño Espejo, que acaba de inaugurar su casa EOES. Ese es un modelo de gestión ligado a la publicación del libro. Es una iniciativa privada. Exitoso, sostenible y rentable. Por tanto, es posible. Y sí implica todavía trabajo, porque a veces con ciertos creadores todavía hablar, por ejemplo, de economía naranja es casi, casi una mala palabra. Entonces, sí hay que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido. Y debo una visita a casa EOES, por cierto. Ahora, ¿cómo hacer que esto llegue a lo rural también? Porque no solo tenemos que concentrarlo en lo urbano. La cultura tiene que ver con la identidad de los pueblos. Tenemos una gran diversidad. Pero, claro, la comodidad es quedarnos en lo urbano. Pero lo rural también es parte de nuestra riqueza cultural del Ecuador. Pablo y Gaby. Yo creo que sí, eso es fundamental. Es decir, a veces solamente nos referimos a las artes, con esa mirada así académica, pero no, es clave. Y ahí también hay una deuda pendiente en el tema de la interculturalidad. Yo creo que eso hay que trabajarlo también desde otra mirada, desde otra perspectiva. Esa interculturalidad puede ser un atractivo turístico tremendo, además. Y también hay que recuperar el tema patrimonial. Claro, evidentemente. Después del decreto de emergencia y el rol que jugó en un momento del Ministerio Coordinador de Patrimonio, que luego desapareció, casi se nos han olvidado nuestros patrimonios, materiales e inmateriales. Ahí hay una riqueza ancestral fundamental que es necesario también ponerle en su justo valor. Y, evidentemente, todos nuestros centros históricos también están siendo destruidos. Ahora mismo en Loja se acaban de destruir casas del centro histórico. Eso es imposible. Eso hay que recuperar también. Me quedan apenas cinco minutos. No sé si tú quieras opinar sobre este tema de lo rural, porque quiero terminar con el tema del reglamento. Me parece importante en el tema de lo rural resaltar ahí sí el papel de la institucionalidad, por ejemplo. Creo que es importante que en este momento de construir esta nueva institucionalidad se tenga una visión, como hemos dicho, estratégica para el fomento de la cultura. Y me gustaría que esa mirada se tenga también en las instancias en las que se piensa y se genera la desconcentración y la descentralización institucional. Fundamentales. Porque el Ministerio de Cultura también está sometido a otras lógicas institucionales, como la de Semplades, por ejemplo, que no siempre tiene la mirada de lo que hace cada uno de los ministerios, de lo que se trata en cada uno de los temas. Entonces, me parece que a veces Semplades mide la distancia entre Cuenca y Loja en el mapa. Pero voy a traer a tres milleros para el próximo programa. No, me encantaría, me encantaría. Pero ahí es clave cómo vamos a distribuir territorialmente la institucionalidad. Ya, pero ahí tienes otro elemento, Gaby, querido Pablo, queridos amigos. Es el tema de los GATs. Cuidado. Los gobiernos autónomos descentralizados juegan un papel importante porque no todo puede venir de una política que establezca el organismo rector, pero que resulta que todo el mundo se mira al ministerio y dice, y nosotros, pero ¿qué pasa con la instancia de gobierno más cercana a los territorios de la localidad? Lo local y el trabajo en territorio es fundamental y la ley lo contempla precisamente. Es más, muchas competencias ya están en los GATs. Así es que eso hay que articular de modo inmediato. Y hay una cosa que nos olvidamos también, creo que esto, la ley... Podría ser un programa interesante de impulso político con ustedes, Andrés Videros de Semplades y alguien del AME. Sin duda. ¡Ay, no es chico! Eso es absolutamente necesario. Pero te interrumpí, Pablo, perdóname. Quería yo decir que la ley contempla también, al fin, esta es una conquista, es una lucha de toda la vida, el acceso de artistas y creadores al seguro social. Hay que esperar el reglamento y exigir el reglamento. El respeto y el acceso a los derechos laborales, como un reglamento que tiene que emitir el Ministerio del Ramo, y también el acceso al SRI, que también tiene que emitir un reglamento. Esa es una tarea prioritaria para que los artistas y creadores y gestores culturales, al fin, tengan en la práctica acceso a sus derechos sociales y laborales. Ustedes han sido críticos al reglamento de la ley, Orgari. ¿Por qué? Gaby, Pablo. Cuatro minutos tengo. Y si que ya no son tres. Bueno, la verdad, yo más que crítica al reglamento, lo que me parece fundamental es que decir, es que el reglamento tiene que operativizar cosas como las que dice Pablo, el tema de la seguridad social. Y ahí vuelvo a insistir... La pregunta es muy diplomática, la pregunta es el reglamento actual, ¿operativiza o no operativiza? No, hace falta algunas reformas. Ya, ya, ok. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Y en el tema de la seguridad social y de los derechos, y aquí me gustaría también hacer una aclaración, y es que no solo estos derechos o el tema del fomento van hacia los creadores o hacia los artistas. Ahora que me ha tocado trabajar y conocer un poco más del lado patrimonial y del lado de la memoria, creo que es bien importante también considerar el fomento a los procesos que suceden en este otro subsistema, como lo denomina la ley. Y ahí es otra vez fundamental tener herramientas que vienen de la economía, como los números. Tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos. Si no es imposible, aunque tengas el marco legal, conversar con el Seguro Social y decirle, toda esta gente quiere pasar a... Me parece interesante, pero creo que hay un cuello botella que se lo puede resolver, pero que va a tomar un tiempo. El tema es metodología. Pablo, reglamento. Bueno, yo creo que... Dos minutos tengo. El reglamento hay que, si no reformarlo, derogarlo. La razón más radical. Absolutamente. La razón fundamental es porque fue un reglamento escrito y elaborado a espaldas de artistas y gestores culturales, de los implicados en el sector. El presidente Moreno ha dicho ahora, lo de ustedes jamás sin ustedes. Yo creo que hoy el ministro de Cultura y Patrimonio debe ejecutar precisamente eso, y elaborar una reforma a ese reglamento, y los que quedan pendientes de modo inclusivo y participativo, tomando en cuenta los criterios del sector, no puede seguir trabajándose en temas de cultura de espaldas a los actores y gestores culturales. En cuanto a la ley, ¿se requiere algún tipo de reforma muy puntual para seguirla fortaleciendo o está bien tal como está? Yo creo que tenemos que operar con la ley que tenemos. El propio ministro ha dicho que está inconforme con la ley, lo dijo incluso en el proceso de elaboración. Raúl Pérez. Pero es la ley que tenemos, y entiendo que se requiere que pase un año para intentar cualquier reforma. Por tanto, hay que trabajar con esa ley. Un minuto, ¿cómo aporta la Casa de la Cultura a todos estos temas? La Casa de la Cultura tiene que convertirse, por ejemplo, en el actor fundamental en el territorio, como se denomina en las instituciones. La Casa de la Cultura puede ser efectivamente un ente que genera facilidad con los espacios, que es otro tema que no se trata. El tema de los espacios, nos referimos a los artistas, nos referimos a la obra, pero muy poco hemos analizado del espacio. La Casa de la Cultura tiene esos espacios. Hay que generar esa articulación con los grupos, con los colectivos, con el trabajo que ya está. ¿Se ha recuperado lo público en la cultura? Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía, y hay que poner mucho énfasis en eso. Yo creo que la tarea que tiene el rector es precisamente asumir el compromiso que el presidente Moreno lo dijo en campaña con el sector de cultura, pagar esa audida con los cuatro criterios que enunció en un comunicado público, y es la tarea prioritaria. Y además yo creo que también artistas, creadores, gestores, ciudadanía, tenemos que involucrarnos en estos procesos. No podemos dejar que todo lo haga la institucionalidad. Por el contrario, tiene que ser procesos absolutamente ciudadanos. Hay que ser proactivo. Así es. Y buscar mecanismos de socialización que son fundamentales. Bueno, esa palabra es media rara, pero sí. Se habla de socialización, pero se cree que socialización es simplemente informar y no escuchar. Y eso ya tenemos que poner los puntos sobre la idea. Sí, escuchar y dialogar. Escuchar, dialogar, compartir y aportar. Sí, señor. Gaby, Pablo, gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Por cierto, grabé este programa jueves 8 de junio porque por actividades particulares y personales tengo que salir del país, regreso el domingo y continuaré con ustedes a partir de lunes en todas las actividades. Por cierto, un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias.